muy buenas a todos en este vídeo os quiero hablar de las características técnicas que dispondrán las nuevas tres tipos de motorizaciones disponibles para tanto el logan como el sandero como el sandero steepway deciros que hay una particularidad que hasta ahora no he visto en ningún medio de comunicación ni en ningún lado que os voy a mostrar aquí en este motor respecto sobre todo a la versión bifuel pues nada pues para empezar os voy a enseñar esta ficha aunque está en rumano no os preocupéis os voy a decir todos los datos en español y vamos a un análisis por ejemplo los tres motores que hay todo en realidad es un motor es el 1.0 tce cosas que me han preguntado muchos deciros que no está en 0.9 tc 90 que es el que yo tengo por ejemplo sino que es el 1.0 tc 90 hacerle hincapié en esto porque ya he dicho que hay mucha gente que tiene confusión en ese aspecto simplemente que está limitado a 90 caballos vamos a ir a la ficha y deciros eso tres motores bueno tres tipos de motorización la primera que sería pues de apelación natural o sea no lleva turbo la segunda con turbo y la tercera eco g100 bifuel con gpl turbo con 100 caballos cilindrada había sabéis pues ya he dicho 1.0 es 999 centímetros cúbicos utilizan todas pues gasolina sin plomo todos cumplan lo que es lagar la euro 6 la norma de polución y donde iremos aquí un poquito que hay variación es el tema de cuando alcanza ese máximo caballaje como bien sabéis hay que ir un poquito arte de revoluciones para llegar a esos caballos reales que están ofreciendo en la marca máximo por ejemplo el sc 65 tendrías que ir a 6.300 revoluciones por minuto para tener disponer de esos completos 65 caballos en la opción del tc 90 pues tendrías que ir entre 4.600 y 5.000 revoluciones para tener esos 90 caballos y en el eco g100 que es aquí donde quería yo referirme y hacer hincapié tienes 100 caballos sí pero únicamente si vas en la modalidad de gas licuado de petróleo como bien sabéis si no habéis tenido nunca un coche gpl estos motores funcionan iguales como si tú tuvieras todos depósitos distintos de hecho que lo tienen y puedes ir el depósito normal de 5 de gasolina de 50 litros pero adicionalmente tiene un depósito en este caso de 40 litros para gpl pues bien si vais en gpl tenéis 100 caballos y vais de 4.600 a 5.000 revoluciones por minuto pero si vais en modo gasolina electrónicamente se limitaría igual que el tc 90 es decir tendrías 90 caballos en lugar de 100 igualmente pues si aquí se basa entre 4.800 y 5.000 revoluciones por minuto además de todo esto deciros que van a incluir lo que es el filtro de partículas cosa que hasta ahora únicamente se equipaban en modelos diésel por el tema de la polución y las nuevas normas pues también se va a incluir ya en los modelos de gasolina que te puede influir a ti conductor pues si tú eres una persona que no suele hacer 10.000 kilómetros anuales y suele hacer prácticamente su edad decir que a la larga puede que ese filtro se ataque y la única manera de limpiarlo si no le pisas de vez en cuando es que pase por el taller y tener que pagar unos unos 500 euros aproximadamente eso es lo que vale por lo menos el tema de gasolina pues costará prácticamente lo mismo ventajas también que un vehículo de gasolina suele emitir menos también uno de diésel en ese aspecto y entonces a lo mejor tarda más en atascarse pero bueno esto sería cosa que con el tiempo pues aparecerán las averías las averías y ya se verá estar esto pues viene también equipado en todos en cualquier vehículo tanto el básico como el más alto vendría igual y luego ya pasaríamos a otra opción y es algo también donde quería hacer hincapié porque estaban diciendo que la caja 6 marcha únicamente iban a hacer para el modelo de gas licuado de petróleo y no es así la caja manual de cinco velocidades sólo irá montada en el modelo s de 65 65 caballos pero luego tanto en el tc 90 como en el eco g 100 la versión con gas licuado de petróleo van a montar una caja de cambio de seis marchas lo cual se agradece bastante porque se basen autovía 110 115 imagino que será cuando le entre las esta marcha o así el coche pues te va a consumir muchísimo 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 menos sobre todo si vas en recta y luego la velocidad máxima aquí donde varía también un poquito 160 kilómetros por hora máximo que es lo que alcanzaría el motor ss 60 180 kilómetros hora el tc 90 y en la velocidad en la opción con gas licuado de petróleo el eco g 100 aquí alcanzará 186 kilómetros por hora en modo gas digamos pero si vamos en modo gasolina pues 181 kilómetros por hora de máxima obviamente el único sitio donde vamos a poder llegar a este tipo de velocidades legalmente va a ser en alemania así que no creo que tampoco sea un dato tampoco muy relevante y luego lo que sería el 0 a 100 lo que tarda en ponerse a 100 kilómetros por hora pues en la opción del atmosférico bastante lentito como veis 17 16,7 segundos lo que tarda y tanto lo que sería el gas licuado de petróleo la opción que coge 100 y el tc 90 pues prácticamente 11 segundos y medio lo que tardaría si nos vamos a la versión de ruedas aquí veis varía un poco no tengáis encuestas y está mirando queréis mirar la versión de steepway porque estas medidas serán para tanto el logan como la versión del sandero normal es decir se va a mantener prácticamente las medidas actuales que estaban manteniéndose para tanto el sandero como el logan 185 65 15 si elegís el modelo básico o la gama media con las llantas de acero pues llevará este tipo de gomas y si luego elegir la opción con llantas de aluminio tendréis 195 55 r16 porque os digo que no para el steepway porque el steepway se vio bien claramente en la presentación que iba a montar una rueda una llanta también de 16 pulgadas pero con 205 r16 es decir que tendría un perfil vaya sería la goma así un poquito más gruesa pues ideal obviamente si es para camino de tierra pues daría un poquito de mayor comodidad luego pasamos a lo que sería el consumo y las emisiones medias decirlo que esto estaría todo mirado por el ciclo w ltp que quiere decir pues obviamente suelen consumir un poquito más de lo que lo que suele indicar aquí en estas tablas pero para que os hagáis una idea pues el consumo urbano del modelo de motor pequeño digamos el sc 65 sería de 6 litros extraurbano de 4,3 y haría una media de 4,9 prácticamente 5 litros de media lo que gastaría de consumo normal medio estimado las emisiones de co2 pues serían 113 pongamos que la unión europea quiere poner la norma de 95 gramos todo el que sobrepase de ahí pues habrá que pagarlo con lo cual es la opción y es el motivo también el por qué pues están dejando de montar vehículos de gasoil aparte de la demanda y luego pues el tema esto porque hay que reducir las emisiones al mínimo posible esto se soluciona también con una micro hibridación que obviamente pues ya se está diciendo que de finales de 2021 aproximadamente se incluiría también los modelos que están preparados para ello pero el precio obviamente pues subiría 34 mil euros rápidamente con lo cual por ahora la opción sería esta mientras no ponga las normas pues un poquito más estrictas el lo que sería la capacidad de depósito todos incluyen 50 litros de capósito de depósito en gasolina pasaremos al tc 90 donde el consumo pues prácticamente se mantiene igual en urbano frente al motor digamos poco potente 6.1 6.2 luego lo que sería en este urbano baja un poquito sería de 4 o 4 con 1 de media dependiendo de la llanta que monte y luego lo que sería ya en la media 4.8 4.9 como vemos aquí el consumo prácticamente es casi el mismo que en el anterior de la opción sin turbo ya depende de cómo llevéis el coche también y luego pues aquí donde el tema de contaminación pues sería 109 111 emite un pulín menos gracias al turbo pues ya emitiría un poquito menos de co2 y el tanque como he dicho por los mismos 50 litros y la tercera opción que ya damos a la opción bifuel le coge 100 si vais en modo gas licuado petróleo como veis en ciudad gasta 8,4 gasta bastante y en modo gasolina 6.5 y luego pues en extra urbano 5 o 3 5 con 4 y en modo gasolina 4 con 2 4 con 3 una media pues se quedaría de 6.5 litros si vamos en modo un cárcico de petróleo y 5 con 1 en modo gasolina porque hay tanta variación como veis el gas pues digamos necesita más gas para que se produzca la combustión con lo cual el coche pues consume un poquito más además tiene más caballo todo rollo pero bueno el tema es ese el yo tengo un vehículo de gas y en este caso puedes decir lo que estoy muy muy contento porque si hacéis cuentas al final sale casi casi que lo que sería a precio del litro digamos en el precio del consumo como un vehículo diesel pues este hace ya varios años la ventaja del consumo del gas licuado de petróleo y el gasolina aparte de ese de llevar también la etiqueta eco que es otra gran cosa que le va a interesar mucho a quien viva en una gran ciudad pues es también que el vehículo pues tiene mayor autonomía con lo cual si vais a cruzar y hacer viajes largos os puedes también compensar bastante por el tema ese en españa no está todavía muy muy expandido pero si os vaya a cualquier país ya sea francia italia alemania o cualquier otro país pues vais a encontrar gasolineras de gáslico de petróleo sin ningún tipo de problema y vais a tener una autonomía de un tanque 50 litros de gasolina más 40 litros adicionales de gas licuado de petróleo si tenéis alguna duda acerca de esto me lo podéis escribir haré otro vídeo más adelante porque ya soy usuario de dicho de gálico de petróleo y os puedo dar más que un dato por si alguno aún desconoce un poco esta opción el tipo de motores que te compensa más uno u otro según el consumo pues como veis el consumo varía poco más que nada es el tema del gálico de petróleo si te compensa pero una persona que haga simplemente ciudad pues le va a compensar más lo que sería el ss 65 le sobra una persona que ya pues se haga unos 10 15 mil kilómetros me atrevería a decir anualmente pues le puede compensar la opción de gasolina y unos 13 15 mil kilómetros en adelante pues se va a compensar más la opción con gas licuado de petróleo el consumo digamos en revisiones o es un filtro adicional de gas licuado de petróleo que te cuesta unos 70 euros esa va a ser la única diferencia que vas a notar frente al mantenimiento de un consumo de un vehículo de gasolina normal después tenemos los sistemas de asistencia eco que como veis prácticamente eso lo que hace es limitar el peda del acelerador digamos alargar el recorrido para que no pises tanto en la opción ss 65 no está disponible está desactivada obviamente ni falta que hace porque el vehículo ya de por sí es como si llevase ese nuevo eco activado de por siempre pero en la opción de tc 90 o la eco g100 pues si tenéis la opción de pulsar ese botón lo aconsejo para utilizarlo cuando esté el motor en frío sobre todo para que no se le escape un poquillo el pie y no tener que revolucionarlo sin tener que hacer un frío digamos tipo de dirección asistida como bien sabéis pues dirección eléctrica y aquí pues por también lo que necesitas para girar en metro luego nos iríamos a los sistemas de freno todo y decir todo tanto la gama más básica como la más alta van a equipar el mismo sistema de freno y de ayudas abs ayuda existe del reparto de frenado también lvd que viene aquí la asistencia de frenado de urgencia digamos la frenada automática y todo esto lsp el sistema de estabilidad electrónica función antipatinaje la sr y la función de ayuda de salida encuesta que es el hsa que viene aquí y todos van a ir equipado como veis el modelo anterior pues no traía estas cosas y si veis va a traer dos ervas más de cortinilla cosa que no ocupa no no incluyen también tampoco los anteriores andero más este sistema de insistencia como veis van a ser vehículos más seguros utilizando además una plataforma totalmente actual con un mejor chasis y esos 400 500 euros 800 euros dependiendo del mercado que vale diferencia de una versión anterior frente al actual como veis están más que justificados más me atreve decir como han dicho ya algunos en otros vídeos el sandero es mucho más barato que el anterior vehículo de la gama y estamos hablando ya de al final de su vida obviamente pues también como han dicho en otros vídeos un vehículo cuando sale cuesta más y cuando pase seis meses un año pues probablemente baja un poquito de precio ya lo último que faltaría por hablar pues sería no voy a ocurrir más de lo que sería la masa en kilos aquí podéis verla o la dejo para que la veáis tranquilamente le podéis pausar el vídeo y ya sabéis por lo que es el peso de que varía un peso a otro pues dependiendo del equipamiento que tenga más equipamiento obviamente vas a tener más peso en vacío y luego pues el tema de la opción del gas licor de petróleo como veis que es la que más pesa pues prácticamente por el el tanque reforzado de gas que lleva en el maletero la opción que no tenga el tanque de gas licor de petróleo he visto ya en la ficha por lo menos rumanía va a equipar lo que es la rueda de repuesto que hasta ahora siempre era una cosa extra os digo esto es lo que está en rumanía porque puede que en españa pues haya que pagar la extra y con a cambio de eso pues a lo mejor el vehículo cuesta 100 150 euros menos y no te equipa la rueda de repuesto y te lo ponen como un extra pero yo digo que en rumanía versión de gasolina equipa la rueda de repuesto versión de gas licor de petróleo pues te trae el famoso kick reparación de pinchazos y lo dicho ahí debajo pues podéis ver él se entiende perfectamente del peso que es capaz de admitir máximo de con ocupantes en ocupantes cuánto peso es capaz de remorcar todo eso pues no podéis ver en la ficha que hay debajo de esta tabla como bien veis los datos de esta tabla es totalmente actual 4 del 11 de 2020 es una tabla oficial de dacia y nada pues si tenéis cualquier duda consulta como siempre lo podéis dejar abajo si estáis dudando en el tema de compraros el vehículo a gas o no si sabéis si os compensa o qué más os compensa me podéis preguntar sin ningún tipo de problema que yo os puedo mucho gusto os asesoraré ya he dicho como usuario de uno ya cuatro años con uno y seguro voy a repetir con el gas licuado de petróleo y nada pues eso es todo síguenos en las redes sociales tengo también un facebook para también me puedes preguntar por ahí donde iré subiendo todas las novedades que haya y los nuevos vídeos en instagram también pues puedes mirarlo también todo busca dacia lisa te y ahí encontrarás toda la información relacionada con dacia tanto en facebook como en instagram esto era todo así que nada si te ha gustado el vídeo dar un like si tienes alguna pregunta me la dejas debajo y por favor suscríbete al canal según no lo estás porque no te vas a perder ninguna de las novedades que haya